¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una victoria espectacular! Sabía que Azmodan no tenía nada que hacer ante ti. ¿Dónde están Adria, Lía y Tirael? Están todos en el arsenal celebrándolo. Deberías ir. Adria, ¿cuándo decidiste traicionarnos? Hace 20 años, un poder enorme y terrible me condujo hasta Tristan. Pero Aida, el hijo mayor de Leoric, derrotó ese poder y trató de contenerlo en sus propias carnes. El vagabundo oscuro... Vi a Diablo en su interior y me entregué a su servicio. Ahora, por fin, su gran plan ha dado su fruto. Mi querida Lía, Decar siempre lo sospechó. Tu verdadero padre fue el mismo Diablo. Y ahora, hija mía, tú servirás como su receptaje. ¡Vivo! Soy más de lo que era antes. Los siete ahora son uno en mi interior. Soy... El demónimo mayor. Buen trabajo, mi fiel Adria. Ahora vete hasta que te vuelva a necesitar. Por fin, mi auténtico objetivo. Mi meta más esquiva. La destrucción total de los altos cielos. No. Ya. La destrucción total de los altos cielos. 1. 2. 2. Aún en el seno de los cielos, los ángeles sienten miedo. Mi vieja némesis, no puedes ocultarte de mí. Da igual la forma que adoptes. ¡Revela tu verdadero aspecto! Diablo. Nuestra larga guerra acaba hoy, Imperius. Contempla por última vez tu radiante cielo, Imperius. Pues pronto, no quedará nada más que mi triunfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adria nos ha traicionado y ahora el alma de Elía habita en Envirue y Cura. Diablo ha usado su cuerpo para renacer como el demonio mayor. Y dirige todas las fuerzas del infierno. Los altos cielos tiemblan ante su paso y los ángeles yacen impotentes. Ahora yo soy la única esperanza. Solo yo puedo detenerlo. Esta devastación no tiene límites. Imperios, no puedes enfrentarte a Diablo de nuevo. Tus heridas apenas se han curado. El cielo se consume por tu culpa, Tirael. Y tú, Nefaler, contempla los estragos que has causado. Sé cómo se siente, pero... Las puertas adamantinas existen desde que la luz iluminó los altos cielos por primera vez. Ahora están en ruinas. Imperios tiene razón. Es culpa mía. No ha sido culpa tuya. Es todo obra de Diablo. Has hecho todo lo que has podido. Hace mucho, los arcángeles votamos para decidir vuestro destino. El mío fue el voto decisivo que os salvó del exterminio. Y ahora, la humanidad ha dado a luz al demonio mayor. Olvida tus dudas, Tirael. Ahora eres humano. No te queda más remedio que vivir y luchar como nosotros. Puedes entregarte al desaliento o venir a luchar conmigo. Pero no lo entiendes. La esperanza ha sido acallada. Ponga la destrucción que he causado. Será lo último que veas. Escado. Mata al Nefadén. No te temo, Nefadén. En este reino eterno no encontrarás más que muerte. No te interesa. Te voy a perder. Necesito un maná. Cuidados seres vecinos del infierno, y sobrirán vuestras comandones. Sin duda, no recuperarán ni vuestras alfas. ¡Suscríbete! 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 Soy Iterael, el arcángel del destino. Mi deber es transcribir todo lo que es y todo lo que será en el pergamino del destino. Pero tú, Nefalen, no estás en el pergamino. Tu destino no está escrito. Entonces aún puedo cambiarlo. Puedes escribirlo conmigo o ser testigo del aniquilamiento de toda la creación. Quizá sea posible cambiar el destino. ¡Rápido! Rakanoth, el señor del desaliento, ha capturado a Uriel, arcángel de la esperanza. La encontraré. Juntos devolveremos la esperanza al cielo. No bajes la guardia. Hay enemigos a la izquierda. A lo largo de mi vida he visto muchos guerreros, pero muy pocos que estuvieran a la altura de un opresor. Estos monstruos son más altos que los bárbaros más concurrentos, y sus armas están forjadas con acero infernal. Apoyaron a Baal durante su sufrimiento, y dejaron miles de muertos en su paso. Nadie ha visto un destructor blindado desde que Diablo fue expulsado del infierno hace siglos. Era una base de su ejército. Como tales, infestaban los dominios de su amo como hormigas. Si el señor del terror regresa alguna vez, me temo que los destructores serán sus primeros heraldos. No. 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 ¡Cruzca el destino de las cadenas de intestino, Nefabel! ¡Ve todo ser de llevar ante mi señor Diablo! ¡Al principio, Rakanos! Las huestes del infierno marchan a través de mis fallas. Destruiré el cielo mucho antes de que pongas un pie en la aguja de plata. Gracias, Nefabel. Deseaba que el pergamino del destino estuviera equivocado. Que la armonía volviera a este reino. Ahora sé que nuestra esperanza eres tú. Eres libre de forjar tu propio destino. Con mi bendición podrás disipar la corrupción de Diablo. Camufla las fallas por las que sus sirvientes malditos entran en este lugar sagrado. Debes cerrar esas fallas. Será un honor, mi señora. Diablo casi acaba con el cielo sembrando el desaliento en el corazón de los ángeles. Pero les he devuelto la esperanza. Tirael sigue desaparecido. Así que debo continuar solo y destruir los portales de Diablo. No. 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 No.